Raulito nació con muchos problemas, pesó muy poco y casi no podía respirar. Habíamos soñado con un bebé sano y fuerte y ahí lo veíamos, tan indefenso, luchando por su vida. Y todo porque yo no sabía que no se debe fumar durante el embarazo. De haberlo sabido, nunca hubiera fumado. Ojalá me perdones, que yo jamás me lo voy a perdonar. Check out my other videos and subscribe and let me know what you think of this video.